Por amor a Pichincha, con eficiencia y solidaridad. El gobierno de Pichincha, mediante la unidad de vivienda y en cooperación financiera con el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, llevan adelante programas de vivienda de interés social a los sectores menos favorecidos de la provincia de Pichincha. Como parte de este programa en la parroquia Manuel Cornejo Astorga, más conocida como Tandapi, en el sector La Esperie se entregaron 32 soluciones habitacionales que fueron posibles gracias a la participación conjunta del Midubi, el gobierno de Pichincha y la comunidad.